Buah... Vamos a escapar de aquí. Es muy poco realista esto de encerrar a la gente con todos los inventarios. Pero bueno, el juego es de cuando es. ¡Volved a mí! Hmm, aguantamos. Parece que la suerte es que seguíamos hasta ahora. Aquí ya no va a valer. Vale. Vale. Pues me hacía falta... ...enganchar a uno. Ah, le cortaron a cagar. Me hacía falta enganchar a uno. Y no está siendo posible. ¡Los eslavos se han liberado! ¡Capturadlos! ¡No dejéis que se escapen! ¿Por qué tendríamos que escapar? Cuando podemos quedarnos y disfrutar de vuestra suave y tibia sangre. ¡Alto! No puedo conseguir la preciada sangre aquí. ¡Alto! Que además con esa armadura... ...no se nos puede parar. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Ostras, cuánta gente! El hambre crece dentro de ti. Y la muerte está cerca. ¡Alto! ¡Villano! ¡Villano! El que me quería esclavizar hoy. Vale. Esto es todo. Muy bien. Máquinas de tortura, pero yo soy villano. Ya pongo que medio mal era así. Bueno, no se pueden abrir, ¿no? ¡Ah! Sí que se pueden abrir. Si no es acaso, tengo que volver a la parte del principio que me deja por desecorrer. ¡Alto! 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 ¡Al abismo con vos! ¡Al abismo con vos! ¡Al abismo con vos! ¡Eran duro! ¡Uy! ¡Ahí voy! ¡Hombre! ¡A buenas horas de edad! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pillanos! ¡Esto no te va a ser! ¡Alto! ¡Alto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pamos acá! ¡Nada! ¡Estoy débil por la falta de sangre! ¡Sí! ¡Estoy débil por la falta de escasión! ¡Al abismo con vos! Vale, falta de escamas, 45-30 de ahí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿De verdad? ¿Arañas? 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 Vale. 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 Vale, asumamos que lleva la salida porque lo de abajo son las marcas. Así que exploramos primero la parte de abajo. ¡Venga, villano! Vale. Vale. Vamos a hacerlo que se encabeza. manage sin cabeza. Y aquí se en cabeza. Y aquí se en cabeza. Qué bien viene haber subido la destra z50. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto! ¡Villano! ¡Villano! ¡Al abismo con vos! ¡Por allí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Villano! ¡Villano! ¡Alto! ¡Villano! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nivel 3 ¡Hombre! ¿Todo esa pared? ¿Eso que lo he hecho cambiando? ¡M*** ! Es un drone de pared ¡POR AQUÍ! Oobre, pero me he hecho eso No puedo enseñar ¡¡¡POR PRIMETO!! ¡¡¡¡POR PRIMETE!!! ¡¡¡POR PRIMETE!!! ¡¡POR PRIMETE!!! ¡Dejame la puerta, por favor! ¡Alto! Estaría bien saber cuanto dura el efecto de la vida de la edición. Estaría muy bien. Bueno vale que lo de andar con presencia y mordiéndolos a todos es un poco feo. Pero lo de cortarlos a cabeza tan rápido tampoco es que sea mucho más elegante. Uh, caldero de fax. ¡Alto! ¡Pillano! ¡A la misma con vos! Ah, pero donde está. Esto también. ¡Maldito! ¡Pillano! ¡Aaah! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Aaah! 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 ¡Tad! ¡Aaah! ¡Tad! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Nada nuevo expulso Nada nuevo... ¡Fuera! ¡Hostia, cuanta gente! Igual era mejor juntas por el otro lado. ¡Al abismo con vos! ¡Mamma mia! ¡Levantate! ¡Uy, esta es divertida! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Creo que no tengo que verlos, ya sabes pasar. Bueno, tiene de verdad. Voy a mandar el combo griego. Voy a deformar. Un ataque de combo. Vale. Vamos a pasarle las cosas de valor para este hombre. Lo que tiene es uso web. Ahí, si puedo dar. Un mercado. Así. Aunque la velocidad deja bastante crecer. Vamos a ponerla para ver qué tal va. Y así la puedo poner a descubrir. Vale. 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 Este juego tiene un muy mal costumbre de dejar a travesar al correctivo y a las ratas las paredes, muy mal costumbre. A ver, este para ti, este para ti y este para ti. El abismo con vos. 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 Esto tío y esto tío. Vamos a partir. ¡Hombre! Los buenos Tremere. Ahí me dejan barriles. Eh, podremos abrirse. Creo que sí, que a ese sí que le puedo tirar a esto. Llevamos un sumado. ¡Vámonos! ¡Me retiro! ¡Cuidado que no estoy seguro! ¡Vámonos! ¡Acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Joder, que labore en the coasts. Guay. Guay. Le pega solo al área o al para que la lente. ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Suscríbete! Bueno, esto por aquí va en magia. Vamos a gestionaros un poco. Que yo tengo mucho y vosotros poco. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Vale. Se nota la generación. Mucha más vida y muchas más reservadas. Vale. Vamos a estar haciendo auto-crast. ¡Villanos! ¡Al abismo con vos! ¡Al abismo con vos! ¡Villanos! ¡Aaah! 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 ¿Cuánto tesorato tienen aquí? Sin duda. ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Los gracias! ¡El hambre crece dentro de mí! ¡Suscríbete! Y la muerte está cerca. El hombre crece porque es una cabazada y no te tomas las pastillas. Muy bien. Vamos a poner huevo el gano. Vale, sala limpia, sala limpia. Y aquí tenemos la sala mostrana. Eso de ya lo limpie. Vale, me queda eso. Me aparto de ojos de donde salgo. Entonces... Ah, sí, correcto. Vale. Alto, alto, alto. Bueno hombre, que no soy... Michael Jordan tampoco. Esto se nos va de las manos. Y otra cruz. Si trabajan para los tremere, ¿por qué tienen tantas cruces? Eh. No. 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 11... okey Osea que ahora de Parión ya Ha abrido 6.77 Bastante densa su vida Va-lo uno de ellos que está haciendo proyectadas muy bien te has dejado algo atrás venga ahí pinta la batalla de Jaffer no puedo conseguir la preciada sangre aquí ahora mismo con vos a la Jaffer ahí estamos y ahora vamos a ser no, a ser a ser en serio ah bueno yo creo que por algún motivo están aliados con los caballeros teutones mapas muestran las luchas contra los Timiche en las tierras y bosques cercanos esta fortaleza parece ser la sede de la alianza entre Ventru y Tremere contra los enemigos debemos decírselo a Ekaterina ¿pero me vas a dejar? ahora sí claro vaya paz no 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 todavía quiero ir al trono o sea que técnicamente podríamos salir de aquí sin haber visto el mapa ese no sé no sé si eso cambiaría algo vale eh si ya está ahí arriba capitán ahí se va a soltar arma guapa tío ostias hay una carta no no basta chiquillo más duro no 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 te levantas una vez que necesito a alguien que distraiga venga venga así damos matado al caballerito este maravilloso maravillosamente opcional maravillosamente condente si me soltase algo que no me soltó no a ver tío pega ñancu puedeis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros apariencia cia si te quito esto ajá y esto esto ya me gusta más entonces lo que puedo hacer es y esto voy a tirar esto así estoy débil por la falta de sangre cierto te está dejando el shock ahí vale vale ah esta es mi recompensa muy bien que indican esos extraños augurios que indican que hay una espada bonita que roba sangre si no recuerdo mal y eso mola a a a a a a a a a por encima sobre la destra y hace daño grabado uff si esa es la espada que llevaba hasta el final del juego habitualmente vale pues maravillosamente opcional como iba diciendo ah se lleva dos manos ah es el reporte negativo ches deja de re vale ee ahora podría poner más esto y esto eso lo pide fuerza 40 letras 50 letras 50 letras vale este va para aquí ah si wow que recuerdos vale pues salgamos de aquí esta espada esta espada debería poder probar vida incluso de los caballeros teutónicos o sea que va bien la cosa a a ahora mismo con vos y corta mejor las cabezas porque eh da más de a a a lo único que es lento pero bueno no se puede tener todo a 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 ya llevo bastantes cosas inútiles a a no no véntala véntala ahí está Bueno, al menos ya no es de día. ¡Alto! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Corre! Y habla sin cabeza. Como un político. Un político. Un sistema rosa. Luego soltaste y me caes. Pues tirate. Eso. Ok. ¡Alto! ¡Alto! ¡Por aquí! ¿De verdad? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! Es simplemente duro. ¡Ay, congela también! De todo. ¡Alto! ¡Venidios! ¡Quieres preparar mis mis poderes! ¡Alto! ¡Alto! ¡A ver! Tío más poco simpático. ¡Alto! 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 Ahí estamos. Es que nos tiró todo su repertorio. Estoy débil por la falta de sangre. Estoy débil por la falta de sangre. Estoy débil por la falta de sangre. Bueno, alguna raza más habrá. Estoy débil por la falta de sangre. ¡Al abismo con vos! Se han dejado de tesos. Y era cuando ellos tenían ese interés en cortarme con la baza, el complot. Son muy fuertes, pero yo también. ¡Piérdelo en la cabeza! ¡Al abismo con vos! 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 esto va a acabar mal va a acabar mal esto no como es igual me levanto estoy débil por la falta de sangre estoy débil por la falta de sangre vale, esta puerta es la puerta de abajo ah, y me da subida de nivel vale vale, redondeamos esto 30 y esto 40 si podemos, bien y voy a redondear todo sin más por si afecta la historia voy a parar vale Wilhelm el grito de Wilhelm es el momento correcto solo te deja uno bueno, pues despertar que seguro que te reduce el coste vale vamos aquí ok ok el grito de Plaga mola mucho pero hace falta inteligencia que no tiene falta mucha ¿eh? debe ser por una debilidad de Clarence vale y esto no se sale y esto es enemigo AD vale pues así te quedas y en ti ¿qué hacemos contigo, chico? ok ya nos desperta sí la curación bastante baja eso ya está subido forma bestial me he tirado ya la verdad así que bueno, venga por coleccionismo por coleccionismo venga a ver aquí podría hacer hueco y ahora coges eso vale y ese de ahí ese día va a estar más complicado pillarle sitio porque tengo ahí ese de dos esto no tiene nada de ver que vale como sea una cosa grande no me cago es imposible chuzzo chuzzo y el chuzzo recuerdo que era huele pues nada va a ser así va a ser huele la enfermedad en la parkour la enfermedad en la parkour chuzzo 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 bueno a ver si podemos a ver si podemos no no eso no es lo que vires pues como no se para donde quedará el norte El interior de la casa. Pues, se va a quedar para otro lado para donde quería ir. Porque quiero ir aquí. Ah, bueno, espera. Vale, vale. Pues primero el armero. Ya beberemos después. Pues nada, voy a hacer hueco en el inventario. A vender toda la roña que no gasto. Y... Y lo dejamos por aquí. Ahí está. Bueno, sí. Saludos. O noches. Que no quiero ni la antorcha. Fuera. 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 Proti, si tienes mucha manipulación puedes comprar cosas y venderlas más caras de lo que te cueste. Pero, a estas alturas del juego... ¡Adiós! 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 Esa me la voy a quedar... solo ya claro también cantar pfff lo que tiene ten, che ten 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 vora 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 ¿Esto lo puedo vendar aquí? Sí, pues lo voy a vendar también, vale, que es fuego, pero esta espada pega lo mismo que agravado, vale, vale, eso, decíamos, ahora vamos a identificar, esto fuera, 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 tenía uno de oro por ahí, no sé, esto fuera, esto fuera, y esto fuera. ¡Que os vaya bien! Uhuh, pastizal, vale, eso para ahí, vamos a hacer esto para acá. Creo que me es donde también, la próxima vez, cuando continuamos. Venga ya, pasar por la base, para dejar en el baúl las cosas raras que tengo, ese no, que se pone loco. La salvaje, que es más tibijada. Ya, más tiendo arrasada la sangre de la hostia. Muchos heretas. Saludos. Adiós. Muy bien, ¿quién tiene más manipulación? 30, 35, 30, 40. Saludos. Saludos. Muy bien. Mira, voy a dejarme darte las taques, no las uso. Al carajo. ¿Qué tienes por ahí para mí? Las flambergas estas las venden ahí. Máxima humanidad ahí. ¿Vale? Lo que tengo para fe, que no uso. Gretal 80. Vale. Pero eso debería valer más cosas. No. Está bien. Me puedo pillar. No he hecho nada, aquí están los maluchas, pues son todo lo que sea mejorado, guardados ¿Cuántos pasados? Ah, aquí hay una cota, que pide una fuerza que no posea, así que va a ser inversión dura Leí el más completo por ahí, ya lo leí, pero no lo veo Mira, ahí tenía otra cota Aquí está, arriba de ti 30-30 lo he ido Adiós Bueno, poco a poco Poco a poco Esto para ti Esto para ti Hombre, mucho mejor Espero venderlos Y... Ah, vale Que os vaya bien Quiero vender también esto Oh, se lo puedo dejar, ya que la tía esta no puede ser más guapa Y... No, porque estoy aquí Y este también... Nada, nada Voy a entrar por el ara No sé qué punto es esto Vale Saludos Y no me llega Vale Vale Pero lo que se puede hacer es comprarlo Hmm... No tenía que haber comprado aquello Ahora si lo hemos completo los puedo pillar, ¿no? Sí Uno, dos, tres... What? Ah, no tiene más Adiós Adiós Esto para aquí Esto para adoptar Esto para vender Esto para vender Esto para vender Bueno Bueno, de hecho... Debería sustituir un poco más a esto Ah, claro que no me llegaba la fuerza Listo con el piano Tampoco lo llevo Vale, esa es la explicación Pues nada Así nos quedamos Así nos quedamos Otro día más Hasta luego Hasta luego No 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 No